Mira, vamos a ver, seguimos Aquí estamos, mira, yo quiero grabar el tema de hoy porque para mí ha sido un poquito chocante Otra vez, la psicología juega papel importante Vemos cuando yo puse mi último trade, no sé, subí el video, pero vamos a cerrar un poquito de todo Esto es importante, esto no, esto no, y esto sí, vale Esto lo puedo incluso hasta cerrar, para no tener tantas cosas Lo primero es, si yo me voy a mi canal No me imagino aquí directamente Este trade, yo lo mandé, tengo un grupo que estoy yo solo para hacer un registro de mi trading Este es el trading de hoy, se supone, a las 12 y 7, son las 4 y 34 Hoy ese trade que yo marqué se dio exitosamente en la temporalidad de 15 minutos Que es donde yo tengo hecho mi backtesting Y dije anoche o ayer, no me acuerdo, si fue hoy que lo dije Porque me sacó una operación, bueno, lo dije en el video anterior Esta operación bajista me sacó Entonces yo me enfadé, dije, todas las operaciones que yo abra las voy a hacer basándome en 15 minutos Porque en 15 minutos fue que yo hice backtesting a esta estrategia Entonces no tiene sentido que yo le haga backtesting en 15 minutos Y quiera sacar provecho de ella en 30 minutos, una hora o así Bien, bien Entonces, lo primero Este fractal que me creó aquí, este movimiento fuerte Fue iniciando nomás Londres Empieza a las 9, esto a las 10 ya estaba A la primera hora me da todo este movimiento ¿No? Se queda aquí en el aire y me da también otro fractal bajista A este fractal bajista Si yo le quiero hacer zoom Voy a poner en 5 minutos A este fractal bajista yo pude tirarle el líquido ¿No? Y ponerle aquí justo Espera, a ver Ahí, justo, ahí Ven Este fractal hasta aquí Desde este punto hasta este punto Aunque esto está aquí Olvídense Yo lo hago para que se vea Aquí llegó al descuento del 62 No llegó al take profit Aquí llegó de nuevo Y llegó al take profit De yo haber puesto una orden de venta Que lo pensé Pero no quiero jugarle al mercado en contra ¿Me entiendes? Porque no sé Igual me deja fuera y se va para arriba No sé, no me tengo que el take profit aquí O sea, quiero decir que me deja fuera de esta operación de compra ¿Me entiendes? En fin, yo me entiendo El punto es que yo dije Si voy al alza, voy al alza No voy a joder con la baja Eso no está mal Bien Se dio una ahí El precio en 15 minutos Vemos que esto es solo un fractal Pero cuando yo lo veo en el Trading View Que yo pongo mi gráfico de 30 minutos Yo me doy cuenta De que el fractal que me marca Es otro En 15 minutos es este Que empieza Yo creo que lo dije incluso En 41 33 Y termina En 41 60 4,160 El fractal Que me marca Espérate Aquí El fractal que me marca 30 minutos Tiene que ser hasta el máximo Es de 41 26 Desde un punto más bajo Hasta el mismo punto Alcista prácticamente Bueno, más o menos No, es hasta el mismo punto Lo que pasa es que aquí Claro Luego el precio llegó a subir aquí Sin haber Roto el fractal Entonces yo tengo que Tomar esta medida ¿Me entiendes? Tomarlo hasta aquí Pues ¿Qué pasa? En esta temporalidad De 30 minutos El precio nunca llegó Al 62% En 15 Llegó al 62 Y casi que al 80 Si yo incluso midiera Quitando el order block Llegó al 80 Pero eso ya es exagerar Yo mido a partir Del último retroceso ¿Se entiende? Eso era lo que yo te estaba Aplicando Ángel Si tú estás viendo este video En el audio Que tal vez no se entiendió Muy bien Yo por estar tomando en cuenta Que este fractal Me coincidía Perfectamente Con este fractal ¿Ves? Como me coincidía Perfectamente con este O sea Era 4.26 Igual que aquí 4.26 ¿Ves? Y aquí era diferente Yo dije Las confirmaciones Me la está dando Este punto Además Si yo abro una operación Aquí El stop loss Está en 4.32.80 Digamos O 4.32.90 Y aquí Para abrir una operación De estas Está en 4.39 El stop loss Está más abajo No sé si me doy a entender El punto es que Yo abriendo esta operación ¿No? En vez de abrir esta Podía llegar a este fractal Al nivel de 80 Y sacarme de esta operación Sacarme Tocar el stop loss Entonces yo dije Para yo no perder dinero Yo mejor pongo la operación Aquí Y si llega al 62 O al 80 Me la abre Sube Y yo me busco Señores Miren Milimétricamente Llegó en 30 Pero aquí llegó Casi que al 80 Al order block En sí no llegó Si lo medimos No llegó ni de coña Pero El punto es Que eso me deja a mí Como enseñó Hoy yo no me arrepiento Tampoco de lo que hice Porque realmente Yo no perdí dinero Si al contrario Si hubiese dado El otro escenario Que yo dije Que en vez Que en vez de tomar Este nivel De descuento Hubiese tomado Este nivel de descuento O este nivel de descuento Si me hubiese sacado Del stop loss Y ahí yo hubiese perdido dinero Bien Eso es lo primero Lo segundo Lo segundo Estamos en un fractal bajista En una hora En cuatro horas Se ve mejor Espérate que Se ve mejor Ven Un fractal bajista En cuatro horas Y estamos llegando Un descuento importante De ese fractal bajista Que si lo medimos Del punto más alto Al punto más bajo Estamos justamente En el 80% Más o menos Si lo medimos Desde aquí Estamos Ya pasamos El 80% Ojito Que da hoy Pero yo creo Que hay que medirlo Desde aquí No sé Si me voy a entender Entonces yo Personalmente Puse una orden de venta En ese nivel La tuve que bajar ahora Porque por un milímetro No me la abrió Así que la bajé Para que volviera aquí A testear O yo incluso Yo creo que puede subir Un poco más Sabe Que puede subir Un poco más alto Y abrirme la posición Entonces La parte donde yo creo Si Ángel está viendo Este video Que él se perdió En lo que yo le estaba Explicando Es Que yo tenía Una orden de venta Que habría En el nivel Vamos a poner esto De nuevo En 15 minutos Vamos a eliminar Los dibujos Todos Y vamos a venir Aquí En 4 horas En 4 horas Vale Lo que yo le decía A Ángel Es que yo Había puesto Una orden de venta Basándome En este fractal bajista En este fractal bajista Una en el 62 Y otra En el 80 La del 62 Como se puede ver Y apreciar Llegó a abrir aquí Y estuvo un tiempo Por debajo Si esta vela No hubiese estado Por debajo En este tiempo Por lo menos Ya luego Cuando abrió aquí La otra Se ve que la otra Abrió aquí O sea Que abrió hasta aquí Y bajó hasta aquí Y bajó hasta aquí No sé si me doy a entender Todo esto Fue profit Yo tuve un profit Un buen Y yo creo que yo hasta aquí Llegué a profit Llegaste en profit Pero el problema Con esto es Que al final Eh Vi que el precio Como que tocaba El 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 descuento De Que yo dije antes De aquí De 15 minutos Y que podía distribuir Hacia arriba Cuando vi que el precio Subió con todo Cerré la posición Creo que la cerré Con un Con un dólar De ganancia Con un dólar De ganancia O sea Fue milimétricamente La cerré En vez de poner Un break-even Que era lo que iba a hacer Pero yo iba a poner Break-even Después de que llegara Aquí Aquí yo iba a cerrar La mitad del lotaje Porque yo tenía Una orden de compra Y se hubiera dado Durísimo ¿Me entienden? Como tenía órdenes De compra aquí Y orden de compra aquí Esa de venta Como llegara aquí Iba a cerrar parciales Y a ponerle El break-even Pero bueno El break-even Fue En el momento Y no cerramos parciales Entonces Básicamente Ya me fui Bueno El tema es ese que Que cerré la orden de venta Porque vi que iba a subir Ahora tengo la orden de compra La primera que abrí Estaba un poquito más arriba La tocó Pero no la abrió Por el spread Así que puse Mándame el número Yo no tengo el número de ella Y luego puse otra En el order block Justo Creo que no sé Si el order block Se ve Bueno aquí En el order block Y ya eso sería todo A ver ahora Lo que pasa Si me abre Me abrió Si sube aquí Me abrió Si sube aquí Me abrió bien Si no No Yo ya eso No lo domino Realmente Lo mismo que ahorita Cuando yo no pierda Dinero Bien Y aún si se pierda No pasa nada Para eso estamos ¿No? Para ganar Y para perder No pasa nada